El lunes comenzamos con las inscripciones del ciclo electivo 2024. Es un año nuevo para la institución, así que esta vez optamos por comenzar mucho antes las inscripciones. Los años anteriores comenzamos en la época de febrero. Todo esto con la necesidad de que los estudiantes puedan traer todos los papeles necesarios para poder cumplir con la inscripción. Sabemos que la documentación más difícil de tramitar, si se quiere, es el título autenticado, sea de primario o secundario. Vamos a tener la oferta formativa del año pasado, la misma oferta formativa, justamente por lo que queremos reforzar es la calidad educativa. Reforzar también que los oficios también tengan entornos formativos de mayor calidad. Por eso es que se están haciendo algunas modificaciones en algunas aulas. En el aula, por ejemplo, de la cocina, donde funciona panadería y pastelería, como también el aula de peluquería, se va a hacer una extensión del aula. Eso nos va a llevar a que podamos recibir a mayores estudiantes, más cantidad de estudiantes. Vamos a hacer también la apertura del aula de proyección, que es un aula virtual que está equipada con proyector, con notebooks, y con todo lo que necesitan los estudiantes para poder allí, todas las ofertas formativas, tener clases de teoría, junto con, acompañada del uso de TICS. Los requisitos que tienen que traer, esto es muy importante que lo sepa la comunidad interesada en formar parte del centro de formación, no se va a considerar la inscripción hasta tanto no presenten toda la documentación. Por eso es que comenzamos un tiempo antes las inscripciones. La documentación que tienen que traer es fotocopia del DNI, fotocopia de acta de nacimiento actualizada, el título autenticado de, sea primario o secundario, autenticado por el Ministerio de Educación en la parte de títulos, el departamento de títulos queda en el edificio nuevo de Malvinas, en donde funciona el Ministerio de Educación, y el pago del bono de contribución, que este año va a ser de 3.500 pesos por única vez. Los horarios en los que pueden venir a inscribirse, en el mes de enero vamos a estar inscribiendo solo en el horario de la mañana, de 8 a 12 del mediodía, y en febrero, es muy probable que a mediados de febrero, ya estaríamos habilitando el turno tarde para que puedan venir a la mañana o a la tarde. Sin perjuicio de ello, se va a inscribir tanto para quienes quieran venir a la mañana a cursar o a la tarde en el turno mañana.